Deja hacerme la chingua Por ti preguntando Te diré otras sombras Por las tierras pichuacanas De la vida a la viejas Con rumbo de la botana Te dieron cuando paseabas Por estar Por ahí no hay la idea Caminos de dichotas Que no se va a pasar Que no se va a pasar Si sabe por dónde está Por qué me está animando Viva de mi amor De la vida a la vieja De la vida a la vida ¡Viva de mi amor! que suele enamorar para que la tarde de otro río no se acelar para que se quede para que la tarde con toda mi edad para que la gente me escuro por los ojos a ver si llega mi canto en la montaña y alza en el palo se escuche mi canción ay que bonito paseo de ese tenario ay que bonita también su entidad ay hasta un pobre se siente violado a que la vida se pasa sin volar yo soy muy bien así de tiempo y de tiempo y sin embargo deseo en mi verdad que tienen todos ustedes un orgullo de que el gran orgullo es el de más de más un pequeño recorrido por varias partes de la República Mexicana saludos a la gente de Guanajuato la gente de Nayarit la gente de Michoacá de Sinaloa la gente de Jalisco por acá de este lado la gente de Jalisco y arriba de Jalisco sin nada oye pero con esas canciones se atorna un tequila ¿no? así un tequila puro ¿y como que así? ¿si hay? no hay no hay no hay tequila pero hay cerveza hay cerveza compadre compadre vamos a seguir con más de la música ya que no bailan nosotros nos bajamos para ponernos a bailar con todos ustedes la persona que no ha traído pareja venganse a bailar con nosotros aquí bailamos con vos Chirico Max ven por favor ahorita ahorita ya que estamos aquí abajo vamos a cantar una canción para borrachos no por ustedes sino por los músicos pues yo digo por los músicos esta canción se vale cantar a mi me gustan mucho esas hijo de Sushigama a ver dame dame toludo cuando ve un shot un shot saludcita compadre que se siente ser feliz muchas gracias y es que siempre ha sido así lo que quiero lo consigo a tu nombre alzó mi coma porque dormiré con ella y tu soñarás conmigo pero en el corazón que lastima este cabrón siempre tiene su corazón acá viene el cuñado perdido dice dice dime ¿quién lo quiere? ¿quién lo quiere? Oscarín Oscarín ¿qué sucede? en el corazón Michele taxes ¡Eso! 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 Creo que en realidad tiene problemas ¿Cuándo quieres que te pague? ¡No quiero que te largues! ¡Eso! 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 ¡Eso chingado! ¡Eso! Ahora vamos desde el lado de el otro lado ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!